Mayo de 2020. Tres cuerpos sin vida son hallados en el interior de una camioneta en la ciudad de Culiacán, la más poblada del estado de Sinaloa en México. Días más tarde, se logra confirmar que una de las personas muertas es ni más ni menos que José Arechiga Gamboa, mejor conocido como el chino Antrax, quien fuera el sicario de mayor rango del cártel de Sinaloa. Con evidentes marcas de tortura, su asesinato se dio a pocos días de que escapara de Estados Unidos, donde cumplía con prisión domiciliaria después de haber logrado un favorable acuerdo con la fiscalía en aquel país. El precio de conseguir algunos beneficios había sido la traición a sus viejos colegas y todo parece indicar que tras su regreso a tierras mexicanas, los miembros del cártel que supo defender de manera cruel y sanguinaria fueron en busca de un ajuste de cuentas. Por eso en este nuevo video de Militarmente recorreremos la historia y conoceremos más acerca de la muerte del violento sicario que supo escalar entre los líderes del narcotráfico hasta convertirse en una pieza clave del crimen organizado. José Rodrigo Arechiga Gamboa fue el fundador y líder de la célula criminal Los Antrax, el brazo armado del cártel de Sinaloa. Sin embargo, sus comienzos dentro de la organización fueron mucho más humiles. Todo comenzó con un joven Arechiga que durante su adolescencia tenía fama de ser un buen peleador callejero y encabezar pandillas en su barrio. Pero realmente esa no fue su entrada a las grandes ligas, sino que su acercamiento llegó gracias al vecindario en el que vivía. Es que la familia del chino era vecina de los Zambada y durante su infancia compartió muchos ámbitos con los hijos de Ismael el Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, junto a Joaquín el Chapo Guzmán. Gracias a esta relación y a su fama, el muchacho de 19 años que vivía de vender tacos en la calle pasó a integrar las filas de uno de los grupos más reconocidos del narcotráfico mexicano. El Mayo Zambada tomaba al cártel como un negocio familiar, por lo que sus hijos no estaban al margen de la vida que conlleva ser un narcotraficante. Así fue como decidió que el primer trabajo de Arechiga fuera a ser simplemente el chofer de su amigo de la infancia y Ismael Zambada Imperial, alias Mayito Gordo, uno de los hijos del líder del cártel. No obstante, ascendió con rapidez en la organización y en poco tiempo era uno de los colaboradores de confianza del capo y sus hijos menores. El chino tuvo un bajo perfil hasta que en 2008 la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva cambió el rumbo de su vida para siempre. Como contaba con toda la confianza de la familia, se convirtió oficialmente en guardaespaldas de Mayito Gordo y le dieron armas. Poco después, el Mayo le confió lo más preciado, la vida de Vicente, su primogénito y heredero natural del imperio criminal. Arechiga recibió un jeep blindado para vigilar en los alrededores y se lo autorizó a contratar a 20 personas para que trabajaran con él. De todas maneras, al igual que muchos otros que trabajan para los cárteles, el chino tenía sus propios negocios personales. Le contó a Vicente que tenía una logística de transporte para traficar droga por su cuenta hasta la frontera con Estados Unidos y traer de regreso el dinero de las ganancias. El método era la complicidad de una gran empresa mexicana que cotizaba en la bolsa de valores y que se dedicaba a la venta de pollo. Así, con un negocio legal como pantalla, Arechiga utilizaba trailers refrigerados para transportar toneladas de droga junto con los pollos congelados. Esta faceta del chino volvió a llamar la atención de Zambada y el Chapo Guzmán, que lo convirtieron en un hombre clave de la organización. Sin embargo, aún restaba descubrir una parte importante de su personalidad. Cuando la guerra con los Beltrán Leiva creció, el Mayo lo puso al frente de un ejército de sicario a los que Arechiga llamó los ántrax y así fue, como su apodo mutó a el chino ántrax. Allí se conoció la cara más violenta del sicario, quien parecía disfrutar de matar a sangre fría a los enemigos del cártel y exhibir públicamente los asesinatos perpetrados, incluyendo acciones como dejar los cuerpos colgados en los puentes para enviar mensajes. A esa brutalidad también se le sumaba el ingenio y la destreza, como en el resonante asesinato del líder narco Francisco Rafael Arellano Félix, quien fue baleado frente a los invitados en una de sus fiestas por un hombre disfrazado de payaso, nada menos que el chino ántrax. Así, quien había ingresado como un joven chofer, ahora era considerado el sicario de más alto rango dentro del cártel de Sinaloa. Pero en el mundo del narcotráfico, ni la amistad ni la lealtad pueden ser más fuertes que los lazos de sangre, o la propia vida. En el año 2009, Vicente Zambada fue arrestado en México debido a que los Beltrán Leiva pagaron a oficiales del gobierno y más tarde fue extraditado a Estados Unidos. Allí llegó a un ventajoso acuerdo con la fiscalía y gracias a la ayuda de su padre, reveló a los norteamericanos el paradero de diversos socios, amigos y enemigos del mayo. En ese grupo se encontraba el leal chino ántrax, quien se volvió una presa fácil para las autoridades gracias a aquella información y su perfil casi mediático. Es que Arechiga tenía la particularidad de mostrar sus lujos y excentricidades a través de fotos que subía a las redes sociales, incluyendo imágenes con personalidades como Paris Hilton. Todo esto significó el final del sicario mexicano, quien fue capturado en 2013 en un aeropuerto de Ámsterdam. Más allá de las dificultades para identificarlo, ya que viajaba con documentos de una persona fallecida y había realizado cambios en su fisonomía a través de cirugías estéticas, se logró la detención del criminal. Luego de su extradición hacia Estados Unidos, el chino ántrax aseguró ser inocente en relación a los cargos relacionados al tráfico de drogas. Por eso sorprendió cuando en un rotundo cambio se declaró culpable en 2015. Al conocerse una pena de solo seis años de prisión y otros cinco años de libertad condicional, quedó en evidencia el gran acuerdo al que había llegado Arechiga con la Fiscalía. El sicario accedió a ceder un millón de dólares en bienes inmuebles y efectivo como parte del acuerdo y también colaboró para identificar las rutas de trasiego de la organización criminal. Por otra parte, el expediente que se pudo conocer más tarde agregaba también que el chino ántrax había accedido a carearse con otros integrantes de alto perfil del cártel de Sinaloa que se encontraban prófugos. Finalmente, en 2020, José Arechiga abandonó la cárcel para cumplir con su arresto domiciliario en San Diego, California. Contaba con una locación y un rango de 500 metros a la redonda que no podía sobrepasar sin avisar previamente a sus supervisores. En una revisión matutina al domicilio, se halló el celular del chino, pero todas sus pertenencias ya no se encontraban en el lugar. Se aseguró que el sicario se había dado a la fuga el 6 de mayo de 2020 para regresar a Sinaloa y vivir con su hermana. Otra versión habla de que el chino ántrax iba en busca de venganza por ser entregado y que parte del plan era encontrarse con el mayo zambada mientras llevaba un GPS para que las autoridades de Estados Unidos pudieran arrestarlo y lograr un ojo por ojo. De todas formas, sea cual fuere el motivo, la relación entre Arechiga y el cártel de Sinaloa estaba decididamente rota y así se pudo ver con el final que se le dio al sicario. Un grupo armado ingresó a la vivienda en la que se encontraba y luego de una balacera, el chino fue secuestrado junto a su hermana y su cuñado. Los tres fueron torturados y finalmente asesinados por la familia del amigo de la infancia. El sicario más importante que supo tener la organización fue hallado días más tarde junto a sus dos familiares en una camioneta BMW con disparos en la cabeza. Un final como los que tantas veces había dado a sus enemigos. Ahora sí llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.